Cambiando de tema, el Ministerio de la Cultura informó que el pasado 9 de julio, ante el reporte de un equipo de Cernam, se verificó la existencia de varias huellas de pisadas muy cerca a el candelabro de Paracas, figura considerada como patrimonio cultural de la nación y que lamentablemente acabó con afectaciones en varias zonas. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El famoso candelabro de Paracas, un geoglifo de unos 2.500 años en un cerro frente al mar en el sur de Perú, fue dañado. Según las autoridades, dos adultos y un niño caminaron este fin de semana sobre esta figura, de 170 metros de largo por 60 metros de ancho y 1 metro 20 de profundidad. Autoridades acudieron al lugar y comprobaron que hubo una afectación directa a la milenaria imagen en la arena. Perú declaró al candelabro como patrimonio cultural de la nación en 2016. La ley peruana castiga con penas de entre 3 y 6 años de cárcel a quienes dañen, excaven o remuevan monumentos arqueológicos. Los funcionarios encontraron dos senderos de pisadas, que van desde la parte baja hacia la cima, en forma zigzagueante. Las grandes dimensiones y diseños sobre la arena del candelabro hacen suponer que tiene relación con las mundialmente famosas líneas de Nazca, situadas a unos 200 kilómetros al sur del candelabro, en medio del desierto, en la misma región de Ica. La ley peruana castiga con penas de entre 3 y 6 años de cárcel, en medio del desierto, 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 en medio del desierto.